¡Unidad de los trabajadores! ¡Y al que no le gusta, se jode, se jode! Estás en la red, no te muevas, hay más información. Compartí con nosotros, y gracias por acompañarnos, esta edición especial de Noticias en la Televisión Pública. Sergio Palazzo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Un gusto acompañarlos, y antes de cualquier pregunta, permítanme solidarizarme con todos los compañeros del medio, con todos los compañeros de la TV Pública, y con todos los compañeros de esta actividad que está siendo golpeada, y particularmente ahora, que han suspendido inclusive los noticieros del fin de semana, como si no necesitáramos los argentinos de saber qué es lo que pasa. Ya te voy a preguntar sobre el sector al que vos representás, el sector bancario. Pero primero quiero preguntarte, y conocer tu reflexión, por supuesto. ¿Hay un intento por demonizar la dirigencia sindical? Sí, está claro que este gobierno aspira a un mundo sin sindicatos. Sería el ideal para avanzar no solo sobre el poder adquisitivo y los derechos de los trabajadores, sino sobre un sistema de vida. La Argentina se ha caracterizado por tener un movimiento sindical fuerte, que ha combatido fuertemente con el capital por la distribución del ingreso. Y hoy que los grandes capitales gobiernan la Argentina a través de su CIO, creo que lo que tratan de imponer es precisamente la destrucción del aparato sindical y de la organización de los trabajadores para avanzar sobre sus derechos. ¿El gremio bancario fracasó la paritaria? Aspiramos a que reflexionen, que se den cuenta que el propio gobierno nacional dice que la inflación va a ser el 15, por más que no le creamos, y eleven esa propuesta provocativa del 9% que han hecho. Nosotros, ante esta situación y que el gobierno y los bancos se mantienen en esa posición, hemos resuelto un paro general de actividades el día jueves de 24 horas y paro el día 20 y 21 también por 48 horas. No solo por esto, sino también acompañando a los compañeros del Banco Provincia, que a manos del gobierno de la provincia de Buenos Aires han sufrido un despojo de sus derechos con la sanción de una ley de su caja de jubilaciones que le ha quitado derechos a los compañeros. ¿Quién fija el salario? ¿El mercado o la necesidad? Primero, el salario lo debería fijar un modo de vida digno para los trabajadores que están en una empresa. Y ese modo de vida digno debe contemplar el equivalente a lo que vale una canasta familiar, el proceso inflacionario, el impacto impositivo sobre los salarios, porque en nuestro caso impacta por el tema de impuesto a la financia, y el nivel de rentabilidad sideral que en nuestra actividad tiene el sistema financiero. ¿La CGT se fractura, se fisura, se fracciona? Yo creo que sería... No sería propio no decir las cosas como son. La CGT está dividida hace rato, esto es la verdad. Claramente se ha expresado y puesto en superficie esta última semana a partir del tratamiento que se ha dado en el Consejo Directivo de un documento y del apoyo a la marcha del día 22, que nosotros esperamos que sea multitudinaria, y ha expresado que hay dos sectores, más los que estamos afuera, como por ejemplo la Corriente Federal, la 2CTA, que están expresando una necesidad de confrontar con este modelo político, económico y social, y un sector minúsculo en cantidad de dirigentes, quizá en volumen un poco más grande, que decide acordar con el gobierno. ¿Está confirmada la fecha del 22? Sí, hasta ahora sí, ayer por lo menos estuve hablando con Pablo y estaba confirmado. La última, y gracias por la presencia. Se dice que del laberinto se sale por arriba. ¿Cómo se sale de esta crisis laboral? Del laberinto se sale peleando. Si pelear significa salir por arriba, será así. Pero de lo que no se sale es cuando uno ve que el diálogo es infructuoso y algunos dirigentes sindicales y políticos coayuvan al gobierno a que siga adelante con su política, con un diálogo que hasta ahora solo ha perjudicado a las clases sociales argentinas. Sergio, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Y mi más absoluta solidaridad y agradecimiento, porque aún trabajando en un medio público con este gobierno, siempre he gozado de la independencia de los periodistas de este medio cada vez que han hecho una nota. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Sergio Palazzo.